Las macrogranjas son lugares fantásticos, al menos si hacemos caso a la publicidad de la industria. Pero ¿qué pasa si miramos más allá de lo que nos quieren vender? ¿Qué hay detrás de las macrogranjas? Sufrimiento animal. Los animales, como los cerdos, viven en un infierno. Nacen en la oscuridad, y en la oscuridad pasarán el resto de sus terribles vidas. Cebados, rodeados de muertes, sobremedicados... Ellos saldrán a los seis meses camino al matadero. Ellas pasarán años sin apenas poder moverse, inseminadas sin cesar en un ciclo continuo de embarazos y partos. Hasta que no den más de sí. Pero esto no te lo cuentan en su publicidad. Por lo que sea. Agua envenenada. A los pueblos se les promete negocio, revitalización, empleo, una vida mejor. Hasta que la macrogranja comienza a funcionar. Casi sin trabajadores, pero con ingentes cantidades de residuos que terminan en enormes piscinas de purines. Usados como fertilizantes cargados de nitratos y que se filtran hasta los acuíferos. Ahora, el pueblo ha perdido habitantes. Y sobre todo, ha perdido su agua, su salud y su entorno natural. En España cada vez hay más pueblos con su agua contaminada con nitratos. Pero esto no te lo cuentan en su publicidad las empresas que hacen caja con las macrogranjas. Por lo que sea. Para multiplicar los beneficios, las macrogranjas juntan miles o cientos de miles de animales en un pequeño espacio. Es un negocio muy lucrativo para unos pocos. Pero es un suicidio sanitario. Es un campo de cultivo para virus y bacterias. Y el abuso de antibióticos favorece la aparición de superbacterias resistentes. Que luego pueden pasar a otros animales. Y al ser humano. Están generando enfermedades. Están incubando pandemias. Pero eso no te lo cuentan en su publicidad. Por lo que sea. Destrucción de bosques. Cuando tienes millones de animales encerrados en macrogranjas, el pastoreo no es posible. Ni la sostenibilidad. Necesitan millones de toneladas de pienso. ¿De dónde se podría sacar? El 75% de la superficie agrícola mundial se utiliza para alimentar a los animales de granja. En su mayoría para estas macrogranjas. ¿Y qué hace la agricultura industrial cuando quiere más suelo? Deforestar. Y seguir deforestando. Para poder cultivar más y más pienso. Para seguir alimentando más y más animales. En más y más macrogranjas. La agricultura está cada vez más. Al servicio de la ganadería industrial. Pero eso no te lo cuentan las empresas ganaderas en su publicidad. Por lo que sea. Más sufrimiento. Los animales en las granjas viven un infierno. Engordando y pariendo hasta la muerte. Encerrados en jaulas a oscuras. Y no son precisamente pocos. Las macrogranjas en España se han convertido en fábricas. Cadenas de muerte y destrucción. En masa. En España se mata cada año a 2,6 millones de vacas. Más de 9 millones de ovejas. 56 millones de cerdos. Y casi 800 millones de aves. Más de 900 millones de animales criados y sacrificados al año. Para que unos pocos puedan seguir ganando muchísimo dinero. Generan al mundo enfermedad, sufrimiento, contaminación, pérdida de biodiversidad y crisis climática. Pero eso no lo cuentan, por lo que sea. Las empresas que explotan a estos animales nos venden esto. Porque saben que no toleraríamos esto otro. No lo permitamos. Acabemos con las macrogranjas. Macrogranjas no. Firma la petición.